Yo la verdad es que busqué a la gente de TED para ofrecerles mis talleres de arteterapia y yo les dije, miren, tengo algo súper re bueno que a ustedes les podría servir en cualquier población que ustedes trabajen y ellos me dijeron, no, nosotros te tenemos algo muy bueno para vos. Entonces me quedé como, ¿qué es eso de TED? ¿Cómo, dónde se busca? Y me enteré, o ya lo sabía, pero no sabía del peso que tiene. Entonces me interesó, me pareció muy curioso y como él les dijo, pues yo soy cuentacuentos y lo que les quiero echar es un cuento. Y el primero que les quiero contar es el cuento de una mujer que un día se levantó, ella tenía una enfermedad, una situación mental que se llama hipocondriasis. ¿Saben alguien? Levante la mano, ¿quién sabe más o menos? Sí, es bastante común. Es tan fuerte que la gente llega a somatizar al punto que de verdad si vos decís, tengo diarrea, yo me voy al baño a hacer pupú y así. Fluidito, ¿verdad? O sea, alguien dice, me duele la cabeza, sí, 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 por aquí, por aquí, aquí exactamente, ¿qué me duele? Pues esta mujer un día se levantó, no puede ser, no puede ser, no puede ser, me morí, me morí, estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta. Y empezó a gritar como loca y el hijo que la escuchó salió corriendo y le dice, mami, ¿qué te pasa? Hijo, lamento que sea yo la que te dé esta noticia y qué fregada que tengas que pasar por esto, pero estoy muerta, lo siento mucho. El hijo, que ya la conocía, le dice, a ver, mamita, levanta las manos y tócatelas, ¿y cómo las tenés, calientes o frías? Se las toca y pues las tiene calientes y le dice calientes, ok, ahora tócate los pies, ¿cómo los tenés? Se toca los pies y le dice calientes, entonces no está muerta, mami, porque si estuviera muerta, tuviera las manos y los pies, fríos, helados, y vos los tenés bien calientitos. Aparte de que inteligente que me salió el niño, la convenció, pasó el tiempo, se le quitó la loquera, llegó el invierno y eran las cuatro de la mañana y ella salió con su mulita a recoger leña al bosque, recogió, no cortó, y entonces se fue a recoger leña y en esas estaba muerta. Y bueno, como todo muerto, pues había que hacer lo que hacía muerto, entonces se colocó lo más recta que pudo en el piso, se acostó, al poco tiempo, una jaurilla de lobos salvajes y hambrientos empezaron a oler y se dieron cuenta que habían dos animalitos que estaban justo para comérselos. A la mulita la vieron amarrada, la mulita pues empezó a relinchar y a corcovear para que no se la comieran, ella como estaba muerta, pues no podía hacer mucho. Se van a comer a Juanita estos desgraciados, como quisiera estar vivo para pegarles patadas y que se fueran. De la mulita, en 20 minutos, ni los huesitos, chupadita, pero además no se iban, porque además había un olor de uno de los animales más ricos y difíciles de cazar y éste estaba quietecito y calientito. Y como estaba muerta, pues se la comieron. Gracias. Me están aplaudiendo, pero están así como que, ¿y el final feliz? ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué creen que les pasa a las personas que están muertas en vida? ¿Cuántos de ustedes habremos aquí muertos en vida? Como mujer les puedo contar que hemos estado como mujeres muertas muchísimo tiempo, hasta le damos el pedazo, ¿te lo querés comer? ¿Quieres arrancarte también? Se los damos. ¿Cuántos de nosotros somos muertos en vida? Yo empecé mi vida, como decía nuestro presentador, en el mundo del arte. Y aparte del arte, tenía los deportes. Y aparte de los deportes, tenía un papá y una mamá y unos adultos que no sabían qué hacer con tanto niño. Porque éramos 19 hermanos. Ustedes que lo oyeron, ¿y yo qué, me los banqué? ¡Ja! Y yo que me los tragué toditos, a cada uno el que iba llegando. ¿Y cómo nos llegaron? Pues obviamente no nos llegaron todos de un solo 19, no. Era por tandadas, era por caída, era así, ¡ay, caí el otro, caí el otro! Un día le dicen a mi papá, ¡mire doctor, y ahora cuántos son! Siempre son 13. ¡No, la verdad es que somos 14! Y todos así como, ¡ah, 14! Ok, listo, 14, buenísimo. Así lo asumíamos nosotros, ¿verdad? Luego, ¡mire doctor, y ahora cómo son! Y uno que otro le preguntaba, ¡somos 15 o 16! Bueno, la verdad es que son 19. Entonces ahí fue cuando dije, no, eso no es normal. O sea, de verdad, yo decía, es que tengo mi hermanito Miguel Ricardo Daniel Mateo José y todo el mundo como, ¿qué, en serio? Sí, es más, una vez llegamos a salir en un programa de televisión, porque mi papá, es en serio, mi papá se fue a buscar un profesor de karate, le gustaba que estuviéramos en todos los deportes, aunque después nos sacaba, pero nos metía en todos los deportes. La cosa es que nos metió karate, y entonces va donde el maestro y le dice, ¡mire, es que queremos una clase que es las 7 de la noche! Y el maestro, pues, ¡qué pena, pero yo no puedo, porque es que a esa hora no hay nadie! Y como, ¿cuánta gente usted ocupa para que la clase se abra? Pues, si son como 10 o 7, ábrela, mañana. Y ahí estaba Miguel Ricardo Daniel Mateo José, toda la marimbita. Y claro, hoy mismo, ¿verdad? Empezó a sacarnos. Y yo nunca se me olvida que nos mandaron el video de esa entrevista, y estábamos todos así, en posición karate, ¿verdad? La marimba tiquitiquitiquiti, hasta el último que creo que era José en ese tiempo. Y estábamos así, y entonces, Lorena, Marilena, Mateo, Carlitos, Miguel, Ricardo, Daniel, José. Todos en fila, ¿verdad? ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque dentro de la vida que mi padre me dio, dentro de la vida que los adultos de mi vida me dieron, pues me dieron muchas cosas. Me dieron el arte como una formación académica. Yo iba a una escuela que obviamente era pagada del gobierno, por eso es que mi padre me llevó. Y teníamos un hermano en cada grado, ¿verdad? Entonces, obviamente, económico pues era. Pero a nosotros nos regaló el arte. Él nos enteraba que su economía nos beneficiaba con el arte. Porque yo tenía que lidiar con matemática musical, con solfeo, con pentagramas, con entender la sincronización de una orquesta, con tratar de cantar, con tratar de elevar mi nivel de arte hasta lo más que pueda. Y no éramos uno, éramos todos. Entonces, era un lenguaje común en mi casa. Se escuchaban... O sea, era horrible. Y como era el campo, mi mamá y mi papá nos tiraban. Y obviamente, cada quien en un arbolito dándole duro. Y eso nos permitió la libertad. La libertad de decidir. Dentro del abandono que 19 hijos implican en unos adultos, pues estaba nuestra libertad también de decidir y de hacer. Los deportes que nos dieron fue como utilizar el cuerpo, como saber para qué sirve el cuerpo, como llegar a un límite de nadar, de gimnasia olímpica, como es esta vuelta, como es la elegancia que tiene que tener una bailarina. Todo eso nos lo dieron. Pero lo que se les escapó de las manos a mis padres, a mis adultos, incluyendo las madrastras, que también fueron un rollo, que eso no es parte de TED en este momento. Lo que les quiero contar con todo esto es que lo que se les caía a mis adultos eran mis hermanos. Se les caían los niños, los huérfanos, con los que compartíamos risas, con los que en complicidad, un dolor se apagaba. Porque no hay ningún dolor que dure tanto cuando tenés la compañía de una risa, de un compañero que te dice, te entiendo, brother, sé lo que está pasando, pero venite, vámonos a jugar y después jodemos a este. Vámonos. Y eso se fue dando con los adultos, con los de en medio, con los de abajo. Crecí, no sé por qué se me ocurrió ser psicóloga, y empecé a darme cuenta cuando salí de psicología que era como, ¿y ahora qué? Tengo demasiada información física porque la vida me lo dio, me lo dio en el cuerpo, me lo dio en el alma, me lo dio en la cabeza, porque hay que despertarse. Cuando tenés una vida así, no te das el lujo de, ¿a dónde me llevan? ¿Para dónde voy? No, ojo, que me están vigilando y me tengo que cuidar el trasero porque me lo comen. Es en serio, ríganse, pero vieron qué fregado que es. Y lo rico es que yo se los cuente sin dolor y que yo se los cuente con risa porque me di cuenta en el estudio que yo hice y ahora qué chingados hago yo con psicología en el cerebro y ahora qué hago yo con el arte y ahora qué hago yo con el deporte. Pues me fui de mochilera al mundo y de mochilera en el mundo me encontré los cuentos, la técnica del cuentacuentos, del narrador. Yo creí que artista ya no iba a ser porque además ya era mamá, ya el arte estaba tirado ahí. Pero yo dije, bueno, pues a contar cuentos y eso fue lo que hice. Mandé a volar la psicología, mi familia, mis raíces, mi hijo, lo que fuera y me tiré a ese mundo maravilloso que me acababa de llegar y me empezaron a salir unas alas maravillosas, unas alas grandes, fuertes, y nutridas porque no venía de ahora, venía de seis, cinco, cuatro o desde el vientre de mi madre. Hemos estado hablando toda la tarde, todo el día, de qué hacemos con los niños, qué hacemos con los huérfanos, qué hacemos con los ingenieros que no tenemos, qué hacemos con los adolescentes que salen embarazados, qué hacemos con los adultos, pregunto yo. porque con los niños tenemos muchos planes, porque son el futuro, pues no son el futuro, son los que se están fregando en el presente y se están fregando en el presente porque hay adultos amargados, frustrados y deprimidos y además nos contaminan. ¿Por qué? Porque nuestra edad de niños es muy vulnerable. Recuerden ustedes cuando eran niños o vean cómo tienen ustedes a sus niños. Es una edad muy frágil, dependemos de lo que nos dan, el amor a flor de piel por lo que nos dan y eso nos cubre. ¿Cómo nos cubren los adultos? ¿Qué nos dan esos adultos? No hablo de familia, no hablo de quien te engendró, de quien biológicamente te parió, hablo de qué hacen los adultos, esas madres que yo tuve, esos tíos, esos abuelos, todas nuestras familias en Latinoamérica son muy extensas. ¿Qué le damos nosotros a estos adultos? ¿Y saben qué descubrí? Que no les damos risa, no les damos sueño. Ustedes se olvidaron de reírse hace mucho tiempo y de reírse a carcajada, de tirarse y jua, 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 de brincar en una silla, de jugar carritos. Se olvidaron de hace mucho tiempo de todo eso y cuando yo empecé a analizar qué voy a hacer yo en mi vida para darle terapia a los demás, pues se me ocurrió la risa. Yo dije, ¿cómo no lo pensamos antes? Si cuando yo me reí el dolor menguaba, si cuando un compañero hermanito, además de sangre que viene de la misma raíz, mucho más interesante para analizar, nos salvamos el pellejo, nos cuidamos, nos amamos, nos querimos, nos quisimos, fuimos nuestro peor enemigo pero también nuestra mayor salvación y eso es lo que nosotros no tenemos de adultos, no tenemos compañeros que nos hagan reír, no tenemos compañeros que nos digan, si vos hay que pagar cuentas pero será que nos podemos ir a brincar a una silla para ver cómo se siente, no lo hacemos y entonces ¿qué vamos a darle a los niños? ¿qué vamos a darle a los adolescentes? Si no les damos cómo jugar, ¿cómo no la van a meter sin condón? Si no tienen nada más divertido que hacer. o sea, ¿cómo les vamos a pedir, cómo hacemos entender a nuestros gobiernos que la corrupción es el peor germen, el peor cáncer que tenemos pero ¿saben por qué no lo entienden? Porque no se dan cuenta que ellos son el cáncer, que no es ajeno, que yo, agarrando un puesto que no me corresponde, que yo, tomando dinero que podría ser para otros niños, para otras madres, estoy en un carrito de M, en un Mercedes, sin importarme, ¿qué le pasa a esa familia? Yo me río en Miami, pero eso se tiene que fumar un porro para llegar a Miami. Es verdad y lo estoy diciendo tan feo y tan crudo y no sé si lo van a poner en TED, de internet, pero se los quería decir porque estaba escuchando y he dado estos talleres de arteterapia. Que la empresa se meta a arteterapia. ¿Cómo le van a enseñar a reír a la gente si no se ríen ustedes como empresarios? ¿Cómo quieren que el arte fluya si ustedes no son los primeros en mojarse los pies y pintar, cantar, contar cuentos, tocar música, hacer cualquier cosa con su cuerpo que no solo sea sentarse, dormir, comer, tener sexo y seguir trabajando? Esa vida aburrida, nuestra generación de pequeños la está padeciendo peor que nosotros porque nosotros nos podíamos ir de buses, caminando, entre compañeros nos íbamos de pinta, pero existen las cárceles de oro y existen las cárceles de madera. Y así está nuestra juventud. Mi hijo tiene 18 años y a ese yo lo obligo, te vas en colectivo y te vas en bus rogándole a todo el mundo y a todos los santos que existan que no le pase nada y no te llevas esto y cuidadito con lo otro, pero lo he metido a talleres de natación, lo he metido a talleres de actuación, lo he metido a cuanta cosa yo creo que le va a ser un minuto de felicidad, un minuto de risa, un minuto de capacidad de ver que su cuerpo se puede expander y puede ser más allá y que la mente no tiene límites como la risa, no tiene límites. El límite no lo da la vida, el sistemita, el sistemita que nos hemos tragado y que creemos que es lo máximo y lo que tiene de máximo es lo que nos tiene cuadrados en el mundo. Yo decidí ser artista porque mi familia decidió apoyarme, yo decidí ser arteterapeuta porque mi familia me salvó con tanto niño y me dieron ese aprendizaje. Si juntos nos reímos, si juntos nos duele, juntos vamos a salir de esto, juntos nos vamos a parar y nos vamos a reír y los adultos, que se jodan. Gracias. 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 Gracias.